Oiga Es una mujer bonita La vida no me pertenece Al seguir por ocho meses La pena se está queriendo Ya está Un solo Por ir a sorrir Ya tanto Tu dices que Otras que eno Y volviendo Te quiero, te quiero Te quiero este año Y así, mi hijita, y yo te loco, que te da un canto Todo lo que diga es más que un piano, todo el reino de México La cara de la voz, ya te vino el centro de México Y con la música, la fuerza, la música, la música, la música ¡El grupo! La parte de mi amor Oh, mi abrazo rindo ya tanto Y ya, mi hija, y yo te loco, que te da un canto Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te loco, que te da un canto Vamos a tratar el ritmo de perlamos, rápidamente Para quienes están viendo por este tema, se van a dar un listo, listo de gente Y el espíritu de la señorita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!